Música Pídale ahí, Cacher, vamos, pídale. Hacemos las dos secciones. Bastardos, hay dos, hay dos. Hay dos a vos Pedro, ¿qué pasa? A vos Pedro, a vos Pedro. Hay dos cuadros, vamos. Hay dos cuadros, vamos. Hay dos cuadros, sonas de练volución. Se respectamuéntico. Hay dos cuadros, los hímites, la red ros avocado hace aquí, ¡Vamos! ¡Vamos!